Bueno, hablaban al comienzo del programa, creo recordar, dentro del capítulo de Indignados, nos decía Isabel Durán que las organizaciones Pro Vida, en este caso Azteo Ir, que se habían instalado en Sol precisamente para hacer una campaña en contra del aborto a favor de la vida, coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor del aborto, habían tenido sus problemas con la autoridad competente, no así los llamados indignados que han tenido siempre un camino de rosas. Y hemos invitado a Ignacio Arzuaga, que es el presidente de Azteo Ir, donde está presente en esa acampada de Sol desde el pasado domingo concretamente. Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches, ya llevamos tres noches. Porque seguís con ese puesto informativo, ¿no? Ahí estamos, sí, sí. No es una tienda de campaña, no es una quechua, pero sí es un punto de información donde los ciudadanos están recibiendo materiales sobre el aborto, están suscitándose debates sobre esa terrible realidad que es el aborto, la nueva ley que ha entrado en vigor hace un año, y donde también estamos recogiendo firmas. Es un punto de información que ya digo, yo de hecho vengo de ahí. ¿Y lo cerráis por la noche, Ignacio? No, claro, por la noche, yo estuve la noche pasada, nos quedamos ahí ocho personas, no dormimos durante la noche porque en la Puerta del Sol, curiosamente, es en los sitios de Madrid donde hay más actividad nocturna. Entonces, se acerca mucha gente, seguimos informando, seguimos recogiendo firmas. Sobre todo en favor de la vida, en pro de las mujeres embarazadas, ¿no? Que puedan seguir adelante con su embarazo antes de acudir a algún abortorio. Hablábamos antes también, Ignacio, de esos problemas que en un primer momento, no sé si con la policía municipal, con la policía nacional, con algunos también de los llamados indignados, luego otros no, han compartido ese espacio en un ambiente bastante versallesco, pero eso es verdad que no ha sido obvio para que hubierais tenido problemas en algún momento determinado. Sí, inicialmente nosotros habíamos convocado una velada por la vida junto al Congreso de los Diputados, el domingo a las ocho de la noche, y cuando terminamos, alrededor de las nueve, pues nos dirigimos, nos anunciamos que había un grupo de jóvenes que quería acampar en la Puerta del Sol para defender la vida, para informar sobre el aborto y sobre la eutanasia, y bueno, pues un grupo de alrededor de 150 o 200 personas, nos pusimos arriba a Carreras San Jerónimo, hacia la Puerta del Sol, y allí la Policía Nacional, alrededor de ocho o diez coches, lecheras, llamadas lecheras de la Policía Nacional, pues se interpuso nuestro camino, quisimos coger una segunda calle, se interpuso nuestro camino a otro grupo de policías, y hasta una tercera calle, así que volvimos hacia atrás, nos quitamos cualquier identificador de gorras, de camisetas, de derecho a vivir, y bueno, nos dispersamos y al cabo de una hora pues ya estábamos en la Puerta del Sol, y allí fue la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, la que nos tomó los datos, nos amenazó con denunciarnos por una posible comisión de un delito, y bueno, fue una cosa... Tiene guasa la cosa, por no decir otra cosa, ¿verdad? Pero en cualquier caso, una vez que ya nos instalamos ahí, la policía nos ha respetado, de hecho nos ha defendido en algún caso de algún grupo de abortistas radicales que nos rompió algunos carteles o trató de interrumpir alguna de las concentraciones de esas reuniones que organizamos a las ocho de la tarde cada día, y bueno, ya han sido tres noches, esta es la cuarta noche, y allí ahora mismo está pues un grupito de alrededor de 15 jóvenes que bueno, pues va a seguir informando también durante esta noche, y bueno, vamos a seguir por lo menos hasta el sábado, el sábado a las ocho tenemos organizada, convocada una fiesta por la vida, va a haber música, va a haber un cantautor que va a cantar canciones a favor de la vida, un violonchelista, y bueno, y es una reunión familiar a favor de la vida, eso va a ser el próximo sábado, en la puerta del sol, eso es. Bueno, ¿alguna pregunta para Ignacio antes de despedirle? ¿Tú qué decías antes, Isabel? No, a mí me parece una iniciativa magnífica, porque estar indignado se cumple ese primer aniversario de una ley del aborto, yo soy la primera que estoy indignada con un tribunal constitucional que se reúne para emitir sentencias por urgencia política, y en el caso del que estamos hablando, que es de la vida y la muerte de seres humanos, de miles de seres humanos, no tenemos noticia de que el tribunal constitucional tenga un tipo de prisa especial por una cuestión que afecta, como digo, a la vida y a la muerte. Y entonces me parece muy importante la iniciativa, y os felicito, porque yo también me sumo a vuestra indignación, y mi pregunta es, ¿hasta el sábado por qué? ¿Y por qué no continuáis? ¿O es que no tenéis...? Porque ahí siguen los acampados de Luchas. Yo sí, pero ¿por qué está el sábado? Vamos a ver, nosotros el sábado vamos a decidir si seguimos o no seguimos, pero efectivamente lo que no queremos es perjudicar también a los comercios de la zona. Eso me parece muy bien. Nuestro puesto es de tres metros por tres metros, y la realidad es que ahora mismo hay cuatro grandes construcciones de los otros indignados que ocupan la inmensa mayoría de la plaza, nosotros hemos tratado de hacer el mínimo impacto, pero sí que queremos informar y sí que queremos expresar nuestra indignación con el aborto y con eso que ha centrado la vida. Yo sí que te haría una pregunta. Primero una represión, y además quiero decirlo firmemente, estoy seguro que de la crisis económica se sale. Hay otro tipo de crisis, que es la crisis de valores, que esa es más complicada, sobre todo porque tiene efectos irreversibles. Los niños que no han nacido son vidas perdidas, eso ya ha quebrado. De lo otro se sale, de esto desgraciadamente no. Lo que quiero decirte es, ¿qué nivel de aceptación estáis encontrando en la gente? Es decir, porque es muy importante que cale, que cale el mensaje. Es una manera de indignarse muy vital. A mí me parece fantástica la manera de indignarse que tenéis. Pero está calando. Altísimo, el grado de aceptación es altísimo. Continuamente, es decir, hemos tenido que poner dos mesas de recogida de firmas y continuamente tenemos a gente que se acerca, que recoge folletos, que inicia un debate, algunos a favor del aborto, otros a favor de la vida, pero en cualquier caso, de esos debates, yo creo que surge una conciencia mayor sobre lo que significa el aborto. Y de esa conciencia ciudadana sobre el aborto, yo creo que puede surgir la necesaria derogación, primero, derogación de la ley del aborto, esa ley que establece que el aborto es un derecho y no un delito, como decía la ley anterior, y en segundo lugar, políticas de apoyo a la mujer embarazada, que es lo que nosotros estamos pidiendo, que es lo que es verdaderamente humano. La dignidad de la mujer consiste precisamente en eso, en que no se sienta apresonada para abortar, que esa es la peor salida ante un embarazo inesperado. Germán. Yo, doctor Formas, yo estoy muy de acuerdo con que se visualice vuestra protesta, esta protesta este año después de una ley que realmente no, que era una ley simplemente para dar un paso y casi para provocar también, porque es una ley más de las que se han hecho para provocar. Pero a mí, de todas formas, cualquier cosa que sea hacer paralelismos con una ocupación, con una ocupación ilegal de un espacio público que se prolonga en el tiempo, que realmente afecta los derechos de los comerciantes, como ha sido la otra acampada, la ocupación de la Puerta del Sol, como se ha hecho con tantas otras derivadas en otros sitios en España, que yo creo que ha sido realmente atacar los derechos de mucha gente, pensando como se hace en este país, que mis derechos son mis derechos y valen todo, y los derechos de los demás no importan, porque realmente nosotros son nuestros derechos los únicos. Es decir, evitar todos esos paralelismos también es importante. Porque la cochambre que sigue habiendo en el sol, la cochambre de las chabolas que hay todavía en el sol, realmente clama al cielo y dejan sol en muy mal lugar. Una experiencia personal de hace unas pocas horas, se nos acercaba un comerciante de los comercios de la misma Puerta del Sol, y nos daba la enhorabuena, por supuesto firmaba el manifiesto, y decía que lo que nosotros estábamos haciendo, nuestro puesto de información no tenía nada que ver con el otro, que era una cosa muy limpia y que nos animaba a seguir ahí. Es un puesto de información. Yo doy fe, estuve antes de ayer y efectivamente... Bueno, se están viendo las imágenes, además. Un puesto muy limpio, pero además que hay una gran cantidad de personas que se acerca a firmar... Pero evitar que ahora cada uno que tenga realmente algo, que tenga algo, tenga que irse a ocupar un puesto, un espacio público por su cuenta. Pero lo que pasa, Germán, lo que pasa es que ha habido... ¿Cuántos millones de firmas se presentaron al Congreso de los Diputados? ¿Fueron cinco? No, un millón y medio, alrededor de un millón y medio. Un millón y medio. No he salido para nada. Un millón y medio de firmas que les entraron por aquí y les salieron por aquí. El gobierno se lo ha pasado por el foro de sus camichos. Y 15.000 personas... Los indignados, claro, las 15.000 han montado un ruido escandaloso, pero un millón y medio de personas en España pusieron su nombre y apellidos y su DNI para mostrar su indignación con la ley, y no se les escuchó. Con lo cual, que pongan un puesto de información en sol... No, me parece muy bien. ...me parece que es lo menos que se puede hacer, porque la cosa es mucho más grave que la otra. Estamos a punto de... Una pregunta, una pregunta muy breve. ¿Las personas que se acercan, en su mayor parte, ¿tienen conocimiento de que la ley está pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, hay de todo, obviamente, pero hay mucha gente que está muy preocupada de que todavía no se haya dictado esa sentencia, porque cada día que pasa son niños que mueren. Son niños, y eso es irreversible, como bien decía antes Jaime. O sea, que lo saben y están preocupados. Están preocupados, pero también mucha gente tiene conciencia y con independencia de lo que haga el Tribunal Constitucional, el partido que llega al gobierno después de las próximas elecciones generales, yo creo que tiene una responsabilidad de derogar esa ley y, bueno, desde luego tiene que ser el Partido Popular. Una última cosa muy rápidamente, Antonio. Vamos a seguir ahí. Los oyentes que quieran acompañarnos pueden pasar una hora, dos horas, ayudándonos a recoger firmas, a entregar información. Ahí estamos, en la Puerta del Sol. Y nosotros, ya digo, y sobre todo es el sábado, esa gran fiesta por la vida, que será a las 8 de la tarde. Muy bien, ya saben, si quieren ustedes informarse, sobre todo informarse de lo que se pone y significa el aborto, pasen por ese puesto, si vienen aquí en Madrid, o tienen la posibilidad de venir en los próximos días a Madrid, hasta el sábado, para seguir ese puesto informativo de Acte Oír y de aquellas organizaciones prohibidas que han considerado, con motivo del primer aniversario, de la entrada en vigor de esta cuestionada ley, y poner de manifiesto lo que supone y significa. Gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Ignacio Arzuaga. Volvemos enseguida.